¡Ay, no! A ver en qué vestirme. ¿Esta o esta? ¿O estas? A ver. A ver en qué vestirme. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, Señorita. ¿Qué quiere usted hoy? A ver, a ver, ¡qué cositas tan deliciosas usted tiene! Me gustan las gofretas Tomaré uno, por favor Ay, un chocolate con leche, por favor Y aprovecho el desayuno Hasta la próxima Gracias Buenos días Susis, por favor Gracias, señorita Gracias, hasta luego Mi coche no funciona Hola Mi coche no funciona ¿Me pueden ayudar? Hola, señorita ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo ayudarle? Muchísimas gracias Hasta la próxima Buen día, señorita Hola, Barbie Buena, señorita Siéntese, por favor Siéntese, por favor Buen día-muié No 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 ¡Gracias!